Este 22 de octubre, el director general del IMSS, Maestro Sobé Rubledo, acudió al Pleno de la Cámara de Diputados a comparecencia como parte de la glosa del segundo informe de gobierno. Ante legisladores, destacó que para 2021, el Seguro Social tiene proyectado la contratación de 6.462 plazas permanentes de personal médico y destinar el presupuesto más grande en su historia, 6.135 millones de pesos para mantenimiento y conservación de unidades hospitalarias, monto que permitirá otorgar espacios seguros, dignos y funcionales para quienes han arriesgado la vida para salvar la vida de los demás. Señaló que al conocerse la noticia mundial de la existencia del COVID-19, el IMSS inició varias estrategias para enfrentar esta enfermedad, entre ellas la reconversión de las unidades hospitalarias, capacitación y protección del personal médico, receta resurtible y permiso COVID. Además, se han otorgado notas de mérito y el bono COVID, que ha beneficiado a 225 mil trabajadores con un monto de 2.590 millones de pesos. Las próximas semanas van a ser claves, seguir atendiendo a todos los pacientes pediátricos con tratamiento oncológico hasta que logremos mejorar su sobrevida, garantizar el surtimiento de nuestras casi 200 millones de recetas anuales con un nuevo esquema de adquisición y distribución sectorial, conseguir la meta de administrar 14.4 millones de vacunas de influenza antes de que acabe el año, prepararnos para la vacuna de COVID y entender y atender las secuelas que deja la enfermedad. En la ronda de preguntas de los grupos parlamentarios, el maestro Zoe Robledo destacó que gracias al convenio marco con la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio de Hospitales Privados, a la fecha se han brindado 14.345 atenciones a derechavientes del Seguro Social en estas unidades hospitalarias particulares, a fin de evitar contagios por COVID-19 en hospitales que fueron reconvertidos para atender a este tipo de pacientes. La mayoría de las atenciones, dijo, son 9.293 partos, embarazos y puerperios, 2.431 cesáreas y el resto de intervenciones quirúrgicas para hernias, apéndices, cirugías endoscópicas y úlceras gástricas, entre otras. El Seguro Social y el Instituto Mexicano de la Juventud continúan invitando a artistas urbanos de todo el país a sumarse a la convocatoria Embajada del Color, homenaje a los héroes de blanco, a fin de realizar un tributo al personal de salud que ha luchado por preservar la vida de los pacientes con COVID-19 durante varios meses. Personal de la Coordinación de Atención y Orientación de la Unidad de Atención al Derecho Habiente del IMSS realizó un homenaje en memoria de las personas que han fallecido a causa del COVID-19 con un minuto de silencio como señal de respeto. Posteriormente, brindaron aplausos para reconocer al personal que día a día combate la pandemia desde diferentes frentes, pero siempre con la motivación de salvar vidas.